¡Vos no me digas que soy el loco buitrijo del Regimiento 7 de Malvina herido en combate! Decí que estoy preparando un barquito propio para ir a Malvina sin pasaporte. Eso es lo que tenés que contar vos de mí. Está bien. ¿Vos sabés que tengo un barco? Sí. Ojalá que tengas suerte, pero vas a acariciar a los muchachos que están ahí en el fondo del mar. La presión y el miedo de la autoridad que teníamos, era ilógico, por lo menos para mí, para vos creo que también, desertar, irnos. Los veteranos de Malvinas inaudorando este modo de los orígenes. Le dice, mirá, un perdido. Y le dijeron, vos decís que estés solo, le dijeron. Fue algo histórico, porque nunca más se volvió a pasar. Y espero que nunca más pase. ¿Ustedes no saben que todo padre quiere que el hijo lo supere? Primero te llamo para invitarte a un viaje. Música 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 Música